Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión les voy a traer un easter de una nave que sale en el juego en la parte 1 donde un señor se lanza con una nave y cae aquí muerto. Les estaré mostrando en el mapa la ubicación donde se encuentra. La nave está del lado arriba de la cabaña donde se encuentra John Marton, justo arriba de la W. Entre las dos montañas en el medio del bosque. Si caminamos un chismán para arriba, encontraremos la nave de la cual les estaba comentando que conserva aún el cadáver de la persona que se lanzó y murió. Es increíble ver esos detalles que presenta ese juego, este juego con referencia a ese. Si le damos impresionar, John Marton hace un dibujo o trata de hacer un dibujo de la nave y pone un texto haciendo referencia que una persona inventó una máquina o un genio inventó una máquina voladora. Si podemos notar, para el tiempo que tiene, aún se conserva bien la máquina y no se ha destruido por completo. Desde la parte del juego 1 a este juego. Es increíble la cantidad de detalle que tiene este juego. El juego aún te muestra cómo se va desintegrando el metal con el óxido. Al final del juego le estaré mostrando de nuevo la ubicación por si alguno de ustedes quiere venir a ver este easteres del juego. Viene con John Marton porque no tengo a Arthur Morgan. Mira, esta es la parte donde se encuentra el easteres para que lo puedan encontrar fácil. De lado arriba de la W. Le estaré mostrando en un próximo video más easteres para que lo puedan encontrar. Gracias por ver el video, espero que se suscriban. Suscríbanse para más contenido.